¿Qué tal amigos de CusterGuard MX? Pues bueno, la fecha llegó, es 14 de agosto y los nuevos pases de Six Flags han sido publicados en la página de Six Flags México. Como comentamos en nuestro video anterior, son dos pases, en esta ocasión es Gold y Prestige. Los beneficios que obtienes en cada uno, pues básicamente son casi los mismos, únicamente hay una diferencia en cuanto al porcentaje que tienes de descuento. En el Gold es 10, en el Prestige es 15 y el Prestige te ofrece un acceso por Flash Pass en cada visita. Te agradece, sin embargo el precio pues sí valía mucho. El Gold está en 899 y el Prestige en 2.900, básicamente hay 2.000 pesos de diferencia y el único beneficio que se agrega pues es el Flash Pass. Igual hay que mencionarnos como acceso a VIP y no sé qué, estamos sinceros. Aquí en México prácticamente no se utiliza ese tipo de acceso a menos que llegues muy temprano. Bueno, pues estos son los precios y pues igual como los demás parques han implementado pues el pasaporte. El pasaporte es un tipo de add-on, un adicional, que te incluye acceso a los demás parques de la cadena. Si bien el pase Gold y el pase Prestige ya está incluido en Ostepec y México en ambos parques, en ambos pases, lo cual es bastante bueno. Si quieres visitar otra parte de la cadena Six Flags, tienes que pagar el pasaporte. Este pasaporte tiene diferentes precios para el pase Gold, 1.250 y para el Prestige, 1.900. Entonces básicamente si quieres únicamente pase este Gold o un pasaporte, tendría que salirte en 2.149. Este pase me parece que sí va a ser válido en los parques Cedar Fair, pero únicamente hasta el 2025. Si lo compras ahorita, pues no puedes pasar ahorita a parques Cedar Fair, únicamente a parques que originalmente eran Six Flags. Y en cuanto al Prestige, pues son 2.900 del pase más 1.900 del pasaporte, en un total de 4.800. Mucho. Los beneficios en la cadena, pues los mantienes. Sin embargo, me parece que Cedar Fair, la verdad es que no viene muy específicamente bien, pero por lo que he entendido, otros parques no se mantienen. Dice, vea preguntas y respuestas para más información, pero vienen preguntas y respuestas desde hace un año, entonces. No en especificados los beneficios van a ser válidos también en los parques Cedar Fair el siguiente año, en el 2025. Sin embargo, sí aclararon que los add-ons como pase de alimentos no son válidos en los parques que eran Cedar Fair. Bueno, únicamente en los parques que eran Six Flags es válido tu pase de alimentos. Y bueno, hablando de pase de alimentos, ¿cuánto va a costar el pase de alimentos? Bien, el pase de alimentos para pases que no tengan el add-on de pasaporte va a tener un costo de 3.899, el cual se me hace un precio excesivo sumamente, considerando que en Six Flags Fiesta Texas este mismo pase de alimentos se cuesta 99 dólares. 2.000 pesos si tú quieres, no sé por qué aquí se le va casi al doble, es demasiado. Desde hace un año más o menos, Six Flags subió los pases, bueno, los costos de los pases de alimentos de forma brutal. Y realmente, pues al menos que vayas al menos 10 veces, lo vale. Si no, realmente no vale la pena comprar este add-on de pase de alimentos. Y bueno, si quieres únicamente tu pase para ocuparlo en México y alimentos para ocuparlos en México, te va a salir en 4.798, el pase Gold, y el pase Prestig te va a salir en 6.799. Es decir, 7.000 pesos. Es demasiado. Considerando, por ejemplo, que hace 5 años, tu pase básicamente te costaba 1.250, ya tenías el Gold y alimentos. Ahorita ya subió casi 5 veces. Es demasiado. Y bueno, si tienes la osadía de querer comprarte tu pase, más pasaporte, más pase de alimentos de pasaporte, este pase de alimentos de pasaporte tiene un costo de 4.599. Así que haciendo las cuentas, pues básicamente el costo de tu pase anual, más pasaporte, más alimentos, en Gold va a ser 6.748, para poder ocuparlo en toda la cadena Six Flags. Ojo, alimentos únicamente en los parques que anteriormente eran Six Flags. Los parques que anteriormente eran CIDARFIR no te van a aceptar tu pase de alimentos, por más caro que esté. Casi 5.000 pesos. Entonces, está caro. Y lo peor viene ahorita. El pase Prestig, si quieres igual pase de pasaporte de alimentos, te va a costar 9.399. Casi 10.000 pesos. Es demasiado. Es demasiado porque, por ejemplo, este año compré mi pase de CIDARFIR. Los pases de CIDARFIR se mantienen en el mismo precio, más o menos. Este... Y seamos sinceros. La fusión no nos trajo ningún beneficio. Al contrario, son pases más caros. Con beneficios únicamente en parques Six Flags. Ni siquiera hay una... Pues... Que tus beneficios sean en toda la cadena CIDARFIR. No. Únicamente en parques Six Flags, la parte de alimentos. A lo mejor tienes la entrada a los parques. Pero si ya le quieres meter más cosas a tu pase, no te va a convenir. Vas a tener que comprar otro pase. O sea, vas a tener que tener dos pases. Uno de Six Flags, que únicamente incluye a los parques que eran CIDARFIR. Y otro de Six Flags, que únicamente incluye a los parques que eran Six Flags. Lo mismo. Lo mismo. Pero más caro. Insisto. Bueno, regresando al tema. En Nuts, que es uno de los parques caros de la cadena. Llegué a comprar el pase Gold, más pasaporte, más plan de alimentos, más plan de bebidas, más plan de fotos. Y el precio era menor a 7 mil pesos. Y ahorita en México, únicamente para pase, pasaporte y alimentos, es el mismo precio. Me quedo sin bebidas y me quedo sin pase de fotos. Y únicamente es válido acá en la Six Flags. Es muy, muy caro. Espero que, digo, Six Flags va a ver este video. Y seamos sinceros. Revisen sus precios. No es posible que el alimento se eleve prácticamente al doble con respecto a Fista Texas. O sea, el pase caro de alimentos en Fista Texas te cuesta 3 mil pesos. Aquí te cuesta 4 mil 600. El pase barato te cuesta 100 dólares. Aquí te cuesta 3 mil y tantos. 3 mil 500. Entonces, es 3 mil 900. Es demasiado. Bueno, estos son los pases anuales. Este año, al menos hasta ahorita, que son prácticamente las 6 de la mañana, no hay anuncio de Nueva Montaña Rusa, de Six Flags Público, que se venía algo grande este día, en la venta de pases anuales. Porque lo grande era los precios, porque de ahí en fuera, pues, no han anunciado ninguna atracción. Sabemos que hay vías de Montaña Rusa ahí. Sin embargo, quién sabe para cuándo vaya a ser. Posiblemente el anuncio para el siguiente año. Pero, considerando que Parque Six Flags como Six Flags Georgia y Six Flags Great Adventure, este año no inauguraron sus montañas rusas. Y lo van a pasar para el siguiente año, pues. Insisto, Six Flags. Sé que me miras. En verdad no te estoy atacando. Simplemente son hechos. Y las cosas son como son. No tienes novedades y tus pases son caros. ¿Cómo puedo hablar bien de eso? Dime, ¿cómo puede alguien decir, oh, vayan a comprar su pasa nueva? Quién sabe si vayan a ver novedades, pero ya están en la venta. Creo que el único beneficio que tiene es el pase gold. Si no piensas ocupar el otro parque Six Flags. Y así piensas ocuparlo, pues, ni modo. Va a tener que desembolsar todo lo que haya que desembolsar. Pero, pues, es lo único que le veo bueno a esta venta de pases. El pase gold. Estacionamiento. Entrada de México. Entrada de Guatepec. Y una serie de descuentillos por ahí. De ahí en fuera. El Prestige. No lo compré en Cedar Fair. No le veo el caso tampoco aquí en México. Son dos mil pesos. Es demasiado. Para únicamente un flash pass. Por visita. No. No le veo mucho beneficio. Al menos yo. Igual hay personas que, pues, dices, ah, yo sí quiero ir todos los días y subirme una vez por flash pass. Es válido. Así que, bueno, ¿qué opinan de este, estos pases? La verdad es de que me sorprende porque eliminaron lo que anteriormente era el Platinum. Costaba mil seiscientos. Incluía el pasaporte. Y beneficios similares. Y ahorita, pues, si quieres el pasaporte, va a costar casi cincocientos, seiscientos pesos más con el Gold. Y se va a cuatro mil ochocientos con el Diamond. El Diamond, por ejemplo, anteriormente estaba en dos mil quinientos y ya te incluía los beneficios similares al pase de Prestige. Entonces, sí, hay mucho aumento. Y alimentos está, está fuera de lugar los costos de alimentos de Ciclac México, la verdad. Ni para qué mencionarlos. Así que, bueno, dinos qué te parecen estas ofertas de pase y cuál te gustaría comprar. Esperemos que aproximadamente haya anuncios. Me llenan dos parques, si me parece, anuncian novedades. Esperemos que Ciclac México se une a ese anuncio. O a ver qué nos tienen preparados. Hasta la próxima.